Hola, muy buenas tardes. Buenas noches, bienvenidos, pues una cena más, una reunión más, como ustedes quieran, queridos telespectadores de Popular Televisión, a este centro de gastronomía, a este centro de cultura que es el Riojano. Y hoy, de verdad, es un día, es una noche muy especial. Hay una cruz que está Faito Martín Gamero con nosotros en la cámara, pero en fin, incluso le sentaremos porque esta noche vamos a cenar con Gervasio Portilla. Buenas noches. Querido Gervasio, que 10 años en el Riojano, no son nada, que di el tango de Carlitos Gardel, pero que es uno de tus proyectos, porque tú montaste este programa, me avisaste a mí, llevamos 10 años. Y de Carlos, sí. Y de Carlos, bueno, Carlos Pespo Piadero, buen amigo y además me he hecho muy amigo de él. Faito, vamos a ver, vamos a enseñar aquí una cosa. Lo pongo yo poniendo abajo. Bueno. El próximo sábado, en el Chiqui, a las dos y media, vamos a hacer un homenaje muy merecido, en este caso es verdad, a mi querido compañero, amigo, jefe, durante muchos años, compañero de muchas cosas duras, durísimas y maduras, que es Gervasio Portilla. Va a estar también gente de la casa, mucha gente de fuera, la gente de la casa lo va a presentar, va a estar Alberto Paricio y Claudio Acebo, otra de mis cruces, también 40 años, y la gente, bueno, vamos a ir todos, porque, querido Gerva, que tú te mereces todo y que, ¿no? Dices ya eso de misión cumplida. Pues hasta cierto punto sí, es verdad que sigo vinculado a la televisión, en otra realidad más distendida y eso pues va a hacerme sentir partícipe de este proyecto, ¿no? Pero ya no con la misma responsabilidad y tampoco con el mismo estrés, ¿eh? Por lo tanto no es un cierre de puertas, sino, bueno, pues voy a seguir vinculado al mundo de la información, ahí sigo escribiendo artículos todos los días, teniendo el programa económico y, bueno, pues haciendo otras labores también dentro, en el seno de la televisión, pero como digo, de forma ya más lateral y más tranquila. ¿Pasas al consejo directivo, me parece? No, estaba ya en el consejo, pero vamos, sí, ahí sigo el secretario del consejo, bueno, pues es una labor bonita que vincula y, bueno, pues la línea editorial, intentar colaborar con la casa para que todo vaya a lo mejor posible y en otras labores que me puedan encargar, pero sin una labor ejecutiva lógicamente propia. Mira que te gusta a ti el que fue tu proyecto y que hablamos con Carlos, buen amigo tuyo y ahora ya muy amigo mío también, Carlos Crispo Piadero, que está haciendo un imperio, además, igual de simpático, de alegre, de sencillo, tú lo has dicho, que hay gente muy buena al lado, tiene Carlos, Carlos Andes, Andes, Violaya, mucha gente, pero que... Es un fenómeno, Carlos. Qué gran tipo, ¿no? Es un señor, sí. Carlos es un hombre hecho a sí mismo, que en Estados Unidos, pues tendría estatuas, posiblemente, sería mucho más. En España, como es un hombre hecho a sí mismo, pues supongo que habrá más la envidia, porque si este es el país, no, en eso quiero ser negativo, pero es verdad. Es decir, es una pena, hombre, también la admiración de muchos, como es tu caso o el mío, ¿no? Pero en otros, pues la envidia, porque es el deporte nacional. Es decir, yo estoy ciego, pues que yo estoy tuerto, que el otro se quede ciego, ¿no? Pero es una persona que habría que destacar desde el punto de vista empresarial y elogiarle por su trabajo, por su constancia, por sus éxitos. También tendrán tenido sus fracasos, lógicamente, en una trayectoria. Son muchos más los éxitos. Y ahí está, situado en primera línea entre los mejores restaurantes de Madrid. Sí, bueno, tiene varios. Y aquí, pues, ya tenemos, bueno, esta casa que es, yo creo que este es la prueba. En la zona, en Madrid, que está, bueno, está la primera, está, hay varios, en la Maduca, y aquí acaba de coger, como sabes, el día de sur. Sí, sí, sí. Oye, Ger, vamos a ver, que, perdóneme, que yo hoy estoy un poco coloquial y todavía, todavía les prometo, ni el factor y yo hemos tomado ningún tequila. Nuestro querido Gervasio es mucho más moderado que el factor y yo. Y ya sabéis que yo me enamoro siempre, me enamoro de mis amigos, en el buen sentido, por favor. En el postre os dejo, eh, que en el postre os dejo. Sí, 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 siempre lo haces igual. Se duerme siempre, te da igual. No, te duermes no, vas a meditar. Gervas, cuando yo digo, por ejemplo, casa Enrique, ¿qué te recuerda a tus... Mi niñez. Mi niñez. Me recuerda a mi niñez. Es un periodista artesanal. Conocer ahí, conocer ahí a mis abuelos, que mis abuelos fueron para mí unos segundos padres, porque yo prácticamente me crié con ellos, gente importantísima, que paraba allí. Fíjate, te voy a decir, te puedo decir a algunas personas, ¿no? El ministro Castiella. Fernando María Castiella. Que llegaba allí a comer, me acuerdo, a cenar, me acuerdo una tarde, eran las ocho, era un niño, yo estaba correteando por allí, y de recrente lleva un coche americano grande, con los escoltas, y llegaba a cenar. Y le dice a mi difunto tío, genio, que vengo aquí a cenar y tal. Y le dijo que llamara a mi difunto padre, que baje Gervasio, que tal. Y le traía unos puros grandes. Qué gran hombre aquel, qué gran ministro. Magnífico. Aquel, bueno, un hombre extraordinario, sencillo, muy valorado diplomáticamente. Bueno, te puedo decir... La labor en Gibraltar fue importante, como sabes. Gente como el conde de los Moriles. Bueno, allí paraba posiblemente de lo mejor en aquellos años, ahora también, pero entonces más, porque había más personalidades. De la vida política, cultural, ahí he visto de todo. Bueno, el Athletic de Bilbao, el Sporting de Gijón, todos estos equipos paraban allí. Y personalidades de todo tipo, del mundo, de la empresa, por los directivos, de lo que entonces era la empresa Calatrava, que se estaba construyendo, comían todos los días allí. Bueno, es decir, para mí Casenrique es unos recuerdos de una infancia que me ha marcado súper feliz, que me crea mucha nostalgia, y de una gente maravillosa que entonces había, pululaba por estas tierras. Claro, porque es primo hermano tuyo, claro. Sí, primo carnal. Oye, no te emociones, querido. Pero, ¿es verdad o es leyenda eso de que tú ahí retransmitías partidos ya de pequeña y eso? Yo retransmitía partidos. Es verdad, entonces. Escuchaba la BBC, te puedo hablar de cómo el servicio en español de la BBC. Sí, sí, yo lo recuerdo. Bueno, había un tío mío que la escuchaba y a mí me escuchaba escucharle. Te puedo repetir cómo empezaba a las dos de la tarde el servicio de la BBC. This is London calling in the European service of the BBC. In the French, 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 in Spanish, with the time of Big Mac. así empezaba el servicio en español de la bebida de memoria todavía no me queda más remedio que decir tanto inglés decir pues que giraltar español y malvinas argentinas hoy ejer vamos a ver si luego tú que estas pasas bueno has hecho de todo es que yo estoy impresionado porque has hecho bueno has hecho deporte es hecho musicales yo fíjate lo del balón los recuerdos no los récords y no lo recordaba nunca mejor dicho has hecho toros has hecho ciclismo si por todo has hecho algo no se o fui una vez pero no no radia fui con el mítico y gran hombre dijo signacio vieja que me gustaba mucho el periodismo yo era acaba de venir de irlanda y bueno pues está un poquitín mi padre quería que entrar a trabajar en una empresa y años perdona el consejo de administración más y estuve veintitantos años y tantos años en el consejo de sí y en aquellos momentos a través de su hermano paco paco biota también un gran deportista yo pues claro escuchaba a la radio nacional escuchaba los corresponsales y mi ilusión y me llevo una tarde y me acuerdo a lo que eran sus bodegas las bodegas de biota la calle y nicolás salmerón y allí conocía al gran josé ignacio pásate mañana o pasado por radio nacional que vamos a hablar con el director francisco ignacio de cátedra es que dice recuerdo y tal bueno estamos llegando con nosotros al poco tiempo empecé como corresponsal la zona de medio con ello y ya me empezó a llevar a los deportes recuerdo que fui feliz cuando el tema deportes al ciclismo me llevaba ciclismo hice vuelta a cantabria iba ayudándole a él también bolos hacia también la información holística y para mí el fútbol bueno eso ya fue después los partidos de fútbol de ciclismo y bolos si el fútbol empecé como él tenía corresponsalías me dejaba a mí hacer las crónicas para la hoja del lunes de barcelona y luego al poco tiempo ya paraba para mencheta es decir que a mí me ayudaron mucho él y el difunto jesús canales yo quiero destacar en esos canales la gente como ayudaba antes qué tipo de sociedad teníamos no es que tiempos más pasados fueron mejor es que la sociedad era más sana que el actual claro que ahora hay gente buena pero la sociedad anterior era mejor no digo cosas y asaltos que no cuenta me acuerdo y me acuerdo pues ya que un día en el club para ellas hay unos campeonatos de españa de grupos de edad y cual fue mi lucha dice esta noche entras para toda españa para radio acepta de los deportes hay un recuerdo mítico bueno un programa mítico yo nervioso y me salió que la intervención bastante yo tendría 21 años o así 22 años sí sí y a partir de ahí pues el fútbol iba al racing y ya más que nada hacía las crónicas de que me mandaba jose ignacio y un día yo iba también con luis hernández luz zuriaga me llevaba en el coche en un r5 que tenía le cogía ahí en frente de lo que era el cine coliseo vivía él tomábamos un café en aquel campo al rato un carajillo que tomaba él y me dice tenemos un puesto para aquí en radio popular después encargar del tema de toda la información regional de los bolos y me acuerdo que dije sí pero con una condición aunque también haga algo más informativos y otras cosas 2 lo consultó con aquel hombre de santo y sabio don francisco diozó largo sobre una de las cabezas pensantes el hombre preparadísimo pero todo lo que tenía de eso era de bueno no de esta emoción a mi madre y a mi madre también en el caso a mí y bueno bueno pues resulta que en ese momento fíjate lo que son las cosas me ofrecen a mí justo al día siguiente a los dos días hacer un programa en radio nacional suele pasar suele pasar geroa por tierra mar y aire y que claro eso me podía mirar la puerta entrar en radio nacional eran colaborador habían entrado así bueno pues dejo el asunto en stand by diríamos y al poco tiempo ya estábamos para preparar pensando el boceto y me llama francisco y nace de cáceres que no puede ser el programa por cosas que no vienen a a cuento del mundo laboral de los sindicatos va por ahí entonces llamé a luis oye luis sigue en pie por supuesto voy a consultarlo y bueno ya está hoy ahí empecé en radio popular los primeros años cuando no estaba integrado en la cope luego con la cope 20 tantos años y luego ya pues pues que hay hecho de todo de todo de todo de todo esto le da hasta jefe de informativo ya la última parte y bueno que fueron bastantes años tuve momentos importantes importantes se pueden contar de oportunidades de ser director en algunos sitios cuando yo me lo sé si quieres lo digo cuando caja cantabria entró en el acelerado de coche lo sé lo sé que se me ofreció y bueno pues yo lo dije que no que yo quería estar en mi tierra no y me ofrecieron incluso ser director aquí no me importa decirlo porque se fue así de verdad y hoy lo comento no lo he comentado nunca bueno pues yo creo que puedo decir que el señor me ha llevado por cañadas seguras me ha llevado por cañadas seguras porque me puso luego en el camino esa mujer maravillosa es la vocación yo siempre he estado muy vinculado ya lo sé mi padre a la iglesia si fuimos a ello fue mi párroco entonces en solares don josé vicente que un día hablando con don josé vilaplana todo el obispo de vuelva un hombre también para mí para mí maravilloso que me dijo pues porque tú no eres yo no sabía ni lo que era diácono permanente ni nada bueno ya está aquí no puede contar la historia resumiendo pues ahí ahí empezó pero bueno mi vinculación a la iglesia fue desde los primeros que estás en san roque de romera no haciendo ahora bueno estoy con el párroco don josé ramón de la cabada estoy en san roque de melomía de medilla en la cabada ayudándole a él en todas estas parroquias estoy feliz y estaba muy contento pero hay una cosa déjate que yo tengo de tu biografía yo voy a tener el gusto además me da en el río también está cenando con querido compañero y amigo me da poco tiempo porque con gerva hay que hablar mucho pero bueno yo voy a dar el homenaje a gerva voy a estar con claudio con alberto aparicio yo voy a leer alguna cosa no lo voy a leer porque me lo sé la biografía de gerva y algunas cosas que yo por ejemplo te quiero preguntar ahora ese es una cosa que me ha sorprendido yo sabía que habéis hecho pruebas musicales pero el baúl de los recuerdos y eso las tardes que es un hombre que es vamos a ver es como muy de canción de cariño supongo pero que es muy para la gente de mi generación yo soy mayor que tú como como se nota o no se nota y bueno que me cuentes un poco de cómo fue aquello pues empezaba a ser días se desvince lo que era la fm empezaba a funcionar musicales muchísimas teníamos el 88.4 y sabía por la mañana y por la tarde yo justo después de comer parece que empezamos no sé si era las 3 de la tarde estaríamos hasta las 5 los sábados también teníamos otro programa por la tarde y la verdad que grandes éxitos no yo trataba un poco lo puedo decir cuenta de copiar al gran federico copiarle en el buen sentido no era por decir con la carrera tipo de música que él sacaba no y luego buscar discos en aquella época también íñigo bien que era un niño se acercaba por allí y me ayudaba con muchos discos que me traía de de una discoteca de concretamente de lo que era el disco rojo me traía planes si me traía primicia es agua y el disco rojo si me traía primicias me traía primicias musicales de fuera no también cuando yo a madrid es decir que muy bonito la verdad que fueron unos años y también un exento de de dificultades no la vida no en mi lucha porque claro yo entonces era un colaborador para luego poder entrar en plantilla en plantilla en plantilla el año y lo tengo por aquí el 84 me parece si próximamente el 84 y con media jornada pero yo trabajaba prácticamente una jornada y bueno pues entré en plantilla prácticamente tres meses antes de casarme es decir en aquellos momentos que me han ayudado mucho tu mujer y tu hija por supuesto por ejemplo quiero ir recordar emociones a gonzalo piñeiro gonzalo piñeiro acababan de montar la familia viajes britur y yo le digo bueno pues tengo muchos contactos comerciales se nos está emocionando aquí tengo muchos queridos hermanos de la radio pues sólo cobraba medio sueldo bueno pues las cosas mi madre me ha casado todavía tenías ya teresa no me acabo de casar mi madre me ayudaba bastante mucho pero claro también la autoestima y también otras cuestiones no puede estar y le digo gonzal yo creo que la agencia que acabas de inaugurar el paso pereda puedo estar contigo ayudarte y no sé qué mañana mismo y ahí estuve un montón de años con querido gonzalo luego con su hermana y con su familia recuerdo a don modesto pues gente de y recuerdo porque esto es una confesión yo creo que una entrevista tiene que ser una confesión no entonces estaba pagando el piso los tipos de interés estaban al 18% ahora se queja y había meses que andaba un poquillo justo un poquillo no bastante justo y le decía gonzalo después adelantar lo del mes que viene e iba y el bueno de gonzalo me lo daba y nunca me dijo gerva te estás pasando no es que lo hiciera todo lo que no ya te conozco supongo no pero soy esto pues esto es imposible olvidar porque eso es lo que marca la vida de las personas gerva permita que es exactamente lo que hacía gonzalo contigo es lo que hacía tu padre en gerposa pues sobre mi padre esa silla en los años que comenzó y que no sabía seguridad social mi padre y que no tenían por qué pagar cuando estaban de baja estaban muchos les pagaba el sueldo los años 40 sí 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 mitad de que fue un hombre extraordinario un gran empresario y un hombre súper honrado y que creó muchísimas cosas bueno pues pues yo nombre bueno sobre todo no me siento muy orgulloso de serba todos tenemos recuerdos malos y buenos en los sitios que hemos trabajado en la ser en la copa en todos los sitios donde estaba yo pero el recuerdo más gratificante vamos a dejar los malos que no es el día ni la noche el recuerdo más gratificante de por ejemplo de tu etapa en la copa tienes mucho ya no sé pero muchos tengo muchos pues no lo sé es que son tantos y son muchos años y te digo uno y luego seguro que me acuerdo de otro hombre cuando cuando tuve la oportunidad esto es un secreto porque no saben ni la mayoría de la gente de la copa me llama me llama un buen amigo amigo tuyo paco revilla y soy muy amigo de él y le quiero que era presidente de caja cantabria y caja canta de tener una participación en copa y me dijo aquí había otro director quiere ser director en santandero quieres otro qué cargo quieres así yo lo sabía yo sé se lo sabía sí como no que era consejero javier garcía berlanga sin palabra de honor como estoy diciendo ya lo sé gervasio porque yo quiero que seguir y vivir en paz seguir trabajando lo que estoy bueno yo creo que hacerte pero pero si hubiera tenido otro tipo de ambición que no es la característica mía esto así me lo dijo dos veces el que era director general javier garcía berlanga si está de la realidad y yo por mirar a lo digo como ha pasado muchos años no lo sabe ni la persona que podría haber sido afectada el que me deja esta vergüenza me parecía una deslealtad a otra persona que estaba que yo por mi ambición bueno pues eso lo hice así y es así es así hoy ejerba luego de toda la época tuya deportiva de bolos que hemos hablado del ciclismo por ejemplo una cosa que recuerdes con nuestro querido además siempre añorado biota por ejemplo de la vuelta saca la vuelta de esta cantabria que recuerdo una cosa no teníamos coche no teníamos coche para bueno para en dos datos y el famoso rally firestone que era uno de los mejores realizados de españa impresionante hombre recuerdo bueno pues yo le tengo que pedir a mi tío un coche entonces un 124 era un coche de tres paredes y le dije a mi rally firestone porque tampoco vio está en aquel momento entonces fui yo de enviado especial del rally firestone la verdad que hice una ruta gastronómica magnífica buscaba los buenos porque estoy jose ignacio conectaba conmigo en los programas y luego la vuelta ciclista no habría ya fui con el borrillo mil 100 de mi padre hice una vuelta ciclista cantabria dormimos en entonces la vuelta de dos días dos días fuera una en reynosa por de envejo y otra no 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 yo creo que fue antes y con jose ignacio que era un hombre que había hecho muchas vueltas a españa y muchos muchos de francia y vueltas españa mucho iba para lo que entonces era la agencia piresa si pues hice aquella vuelta yo creo que hice dos o tres con él dos o tres vueltas y luego ya pues con el tema del fútbol ya me fui a radio popular seguí manteniendo con él la amistad siempre y el agradecimiento y todo fue una vida unida a radio popular oye luego te has tenido muchas cosas yo recuerdo no sé si será también leyenda me dijeron que la primera vez que es una tradición de toros que apareces en la plaza con un con una con una gorra de béisbol así que eso decía claudio empezaba y empezamos claudio y yo yo con el inolvidable juan antonio sandoval haciendo los toros su hijo estaba aquí con nosotros cenando y muchísimo pero claro yo lo hacíamos entonces en la calle home donde nos tocaba que por cierto saltaba a veces el polvo del albero y nos ponía perdidos y allí aprendí muchísimas cosas muchísimas cosas con juan antonio y claro me tomó una feria mucho el pelo claudio y compañía porque yo iba con una gorra de béisbol es verdad y lo más maravilloso que quizás profesionalmente me contó es que un año y fue creo que luis la del cine trajo a matías pratz padre sería hoy abuelo el auténtico matías pratz a radiar los toros y yo estuve con él radiando le iba al hotel bahía al antiguo hotel bahía todavía luego tenía unas tarturas en el hotel bahía le cogía le llevaba le lleva a comer me acuerdo un día tenía un apetito extraordinario era un hombre encantado era el enciclopedia de la procurador en cortes había sido sí sí ya había dejado y le voy a llevar a usted a un restaurante muy bueno y le voy a llevar a casa enrique de solares y le llevo allí y dice que anoche estado un poco delicado porque no sé qué pero empezó a pedir plan a las plantas yo me quedé asustado como comida con el hombre que ya tenía su edad pero qué sencillez qué lenguaje cuánto aprendí de toros aquella semana muchísimo siempre con chavales curas todavía chaval estar con ese gran para mí un mito y toda la radio y la televisión que está siempre con grafas su decisión hoy ejerza tenemos que determinando si como ves ya está prácticamente lleno los últimos minutos bueno siempre si quieres sabes que me voy rápido yo luego perdona que me voy rápido luego de barra ya lo sé nos quedamos fallito yo pero que vale hacer yo tomaremos nuestros traguitos y tú sales corrientes al igual te dormiste es con el presidente alvaro y de colombia yo ya cualquier cosa oye que tenemos que seguir terminando terminando pero tú te vinculas con nosotros contigo que el año en 2004 no te vinculas con popular televisión pues la televisión lleva 15 14 15 años yo fui firme con entonces el acta el notarial de constitución de la sociedad ya desde ese inicio y desde ese inicio hasta ahora hasta ahora sí 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 nos llamas nos vas llamando llamas me llamas a mí primero estuvo me llamas al audio lo que yo voy a un ángel luis hernández lociera yo estuve de adjunto a él y a continuación ya empezamos a propagar pero bueno pues fuera el inicio y hasta aquí y cuántas ruedas de prensa hemos vivido juntos de acuerdas y además cosas que algún día me permiten oye tienes alguna idea tenemos que terminar pero tienes alguna de hacer algo tú que escriben bien además y sigues escribiendo y hacer algunas memorias yo me sé algunas por ejemplo que te pasó con el actual presidente de cantabria porque lo viví yo hace muchos años para te ofrecían el ser alcalde si te ofrecían ser un alcalde como yo lo viví lo puedo contar contigo en tu coche de ese coche ese grande y tal el inolvidable el señor revolvo diputado gran persona del aredo que eran buenas y muchas cosas yo vas a contar todas esas cosas tuyas o no yo creo que bueno pues si eso lo sabes tú mejor que yo también que he tenido buena relación con casi todo el mundo y el que no ha querido tenerla conmigo pues no lo ha tenido pero yo intento tenerla con todo el mundo tenemos que terminar si yo lo sí quiero decir es una cosa es que a mí voy a decir unas cosas que nunca he dicho muchas veces porque ya como no es el director enseguida dentro de muy poco vendrá también el actual director javier maruri a cenar con nosotros pero decir que es gervasio es ante todo aparte un gran periodista un gran profesional un gran amigo es una persona buena en el sentido que decía don antonio machado en el sentido de la canción de serrat en el sentido y tengo que decirles que el vuelvo a pasar faito vengan porque gervasio se lo merece y que podemos pues hacer un homenaje y darle un abrazo a una persona que ha sido amigo de sus amigos y que no tiene enemigos e incluso alguno es que que se considera pues pues quizá no tenga no quizá no no tiene razón va a estar la alcaldesa le va a entregar en la placa y ha sido muy defendido muy especial yo no quería hacer ni yo tengo aquí unos datos que más o menos del río yo lo sabía prácticamente la grafía de gervasio porque esa parte de compañeros muy amigo mío hace muchos años me la sé pero bueno algún dato que me decía gero me decía a miguel oye fede que no sé qué qué tal que no que empecéis a hablar decir también que eres presidente de la asociación de amigos del aeropuerto lo digo por la vinculación nuestra de mi familia estamos a los vuelos mira ayer me contaban que una sobrina mía entraba a entrar en iberia de azafatá está unido a hombre claro a iberia totalmente presi a más mira va a ver algún amigo en ese homenaje un amigo que viene a mi socio de sudáfrica si viene de volar si un amigo mío juanjo de reinosa que es un amigo entrañable que le vuelvo loco porque le llamo a veces si está en está en miami otra vez está en santo domingo le llamo está en tokio y leí y me contesta serba estoy en tokio ya te llamo mayo dentro de tres días y hablamos de temas aéreos etcétera pues me tienes que hacer la mitad asociación de amigos del aeropuerto observa es podríamos hacer muchos programas yo sólo quiero recordarles que por favor que estén con nosotros el próximo domingo perdón por eso sábado día 9 de los leíos de otras veces y luego que día 9 de marzo obviamente en este mes en el chiqui a las dos y media y hoy yo quisiera antes dejar una cosa decir sí por favor agradecerte a ti como parte del grupo a miguel esa persona entusiasta miguel del río a todos los que estáis ahí a josé mar y alberto a claudio a mi hija maría teresa que sabe yo creo que menos es una moneda más inteligente que yo sí pero es una monada además y todos los que bueno todos los que habéis estado ahí en ese equipo hay que me olvidaba que para van a tocar van a tocar van a cantar cumbres 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 montañesas cumbres cumbres montañesas es que no sabía decirlo hasta el sábado no hay media perdón dos y media en el chiqui hasta la hora y media seguro que me quedo yo pero eso ya es el sistema mío con claudio quedamos los dos allí tomando tomando tequilas del país muchas gracias querido gervasio sí querido director gracias porque sí no